Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Uy qué bonito! ¿Quiénes somos? ¡Bien! ¿Quiénes somos? ¡Bien! ¡Que venimos! ¡Aca! ¡Jose! Tranquilo ¡Vaya, vaya! ¡Dale Camilo, regrese con el hace! ¡Esta, José! ¡Vamos a entrar! ¡Gol! ¡Gol! Linda Gima, linda Gima Linda Gima, linda Gima Muy buena Dani, muy buena Sammy ¡Gol! ¡Gracela! ¡Vaya, tíralo, tíralo! ¡Volazo! ¡Yé! ¡Golazo! mira marica Daniel mira el gol ¡Golazo! ese si lo grabé ese si lo grabé excelente papi Rodri muy buena muy buena papi excelente saluda a la cámara saluda a la cámara saluda a la cámara eh llegamos a Cádiz pasame el agua eh acá excelente papi saluda a la cámara saluda a la cámara saluda a la cámara ¡Golazo! 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 ¡Golazo!